hoy vamos a visitar los olivares de don ignacio donde se extrae el aceite de oliva obviamente el fruto de la aceituna no te pierdas este vídeo y vamos a ver juntos cómo es el proceso de la extracción de aceite de oliva en esta casa cerca de la ciudad de rivadavia en la provincia de mendoza argentina se encuentra la olivera de don ignacio vamos a visitarla y ver de qué se trata bueno estamos con juan para nuestro vídeo nos está mostrando cómo es el proceso de la extracción del aceite de oliva nosotros recibimos la aceituna lo pasamos por una caja de un cajón de una caja de plástico de 20 kilos y se pasa a un cajón de 380 kilos de esos vines amarillos que están ahí y acá hace un circuito de lo que es limpieza de aceituna tan todas las máquinas desgraciadamente desarmada no te puedo mostrar la hoja tierra le sacamos tierra le sacamos hoja le sacamos lo que es algún palito le sacamos alguna alguna suciedad que no sea propia la aceituna con algunas trampas como una piedra como algo que puedan ir la quinta se deposita en este lagar que ya está lavada la aceituna y acá sube por un chismón y se mueve se coloca en cada una de estas amasadoras que son 4 a 6 mil kilos cada una nosotros las estamos limpiando y eso tiene un poco de desgrasante industrial sí entonces se va se va girando se limpia todo esto en realidad cuando está la pasta se va moviendo despacito se levanta un poco de temperatura con la caldera nuestra y se lleva la pasta más o menos 27 28 grados al estar más liviana la grasa se junta y tener diferente intensidad el aceite busca el aceite el agua busca el agua está como la primer separación por la densidad después de lo agarra una bomba lo meten a la máquina que está abierta allá que es el decanter horizontal guarda con las caminadas y esto se para la función principal es separar el líquido y el sol nosotros principalmente separamos el líquido y el sol esta está desarmada la van a ver por dentro la aceitura tiene una parte superior que tiene una tinta esa tinta está con tu huevo no la aceitura en total cualquiera en general genera una tinta entonces la manera más fácil de sacarla es dejarla y se despega sola porque si vos la querés lavar apenas terminada es imposible entonces ahora se separa se despega sola y se sale como una cascarita entonces cuando se seca entonces este tambor que está acá dentro gira 3600 vueltas se le agrega el celente a la pasta con un poquito de agua y por fuerza centrífuga se separa una moneda de la venta densidad que tienen dos unos picos que se aseguran el aceite por un lado y el agua por otro ahí se despega 7 10 días más o menos a la temporada un poquito más a veces se agrega con el filtro que está ahí y se mata el filtro y cuando se terminaban las presas se quedan todos los micachos y durazos cruzados esperando que terminaran de trabajar las presas para sacar los capachos a limpiarlos volverlos a llenar y volverlos a vaporar entonces no era un sistema continuo y la segunda prensada a ese orupo que quedaba en los capachos se lo sacaba se le agregaba temperatura y se le volvía a prensar otros más modernos hacía una primera etapa de presión como primer prensada y la segunda etapa de presión como segunda prensada entonces calibraban las prensas para decir bueno yo le meto por decirte 5 kilos de presión ese es el primer prensada ahí me voy a 25 kilos por centímetro cuadrado esa segunda prensada en el mismo proceso la máquina apretaba subía esa era la primera prensada volvía a apretar esa era la segunda pero ya las decantaciones la separación por decantación ya se trabajaba ya de fuerza más física o sea había unos infiernos que se le llamaban que eran unos separadores era un poco más cochino pero era lo que había después que sale de de aquella centrífuga que sigue se deposita en un tanque se deja siete diez días para una decantación tiene que cantar el agua propia que trae que dejó pasar la lámina la parte de la clorofila y un sólido que pasó se agarra con el filtro se filtra y se ubica en los tanques del fondo para poder trabajar y ahí se va directamente 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 saliendo de acá ya es apto para el consumo no te hace falta nada el tema que estén directamente a esto gigantesco se congeló y precipitó el congelado al fondo hay un corcho de un taponcito de hielo ahí se solidifica es eso no? se solidifica este es arauco este se ha ido bajando y se pone así por ejemplo la arbequina se congela de una manera por las margarinas las margarinas propias del varietal arbequina se congelan de una forma se empiezan a enturber y se pegan como pelotitas de telgopor por todos lados después tenés el frantoio que se congela y se va al fondo después tenés el arauco que es más difícil que se congela porque es el último en congelarse pero se enturbe y se pone blanco turbia completo y se pone blanco ¿y qué se hace con esto cuando está así? nada se superan los 10 grados no lo modifican absolutamente nada es un estado físico si al ser una acéctua se confirma una grasa exactamente y es más eso marca también no sé que no tiene agregados de frío la verdad que la visita a esta aceitera me dejó cuadripléjico con la atención de juan que la verdad que nos explicó todo de mil maravillas quedé encantado con el proceso de extracción de aceite de oliva y por supuesto vi todo súper limpio y vio en cuidado todos los tanques de acero inoxidable una maravilla es un lugar donde recomiendo ir y volvería a ir yo mismo venite a Mendoza y llévate tu aceite de oliva para usarlo en lo que más quieras como le hice yo la verdad que me encantó le puse a la ensalada le puse a todo al pancito crujiente tostado esta es mi primera vez que visito una fábrica de extracción de aceite de oliva así que esto me abrió un poco más los ojos para conocer este lindo proceso acá gracias Juan te damos porque nos recibiste nos explicaste todo acá en la extracción del aceite de oliva la verdad que quedé alucinado y bueno nos estamos viendo en otro momento acá mismo en lo que sería la producción ahora les mostramos un pantallazo no más así que bueno se cerró la puerta seguimos viajes y quedamos encerrados acá dentro de aceite de oliva bueno hasta la próxima y acá nos estamos yendo a otro destino